No, padre, que no soy quien fui, que el tiempo te dirá si tienes fe en mí, que como yo te amo, me he, mas nadie te podrá amar jamás, te aseguro que los años seré criado, me quedo una oportunidad, seré criado es tarde para recapacitar, seré, que nuestro amor es el nojero, con los años que me quedan por vivir, me no te haré, cuando te quiero, sé que nuestro amor es el nojero, con los años que me quedan por vivir, demostraré cuánto me quiero, cuánto me quiero, cuánto me quiero. Gracias, muchas gracias. ¡Gracias! 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 Música 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 Música